¡Hey! ¿Qué pasa peña? Para hoy os traigo un tema que creo que jamás olvidaréis. Hablaremos sobre la historia real de una plaga de proporciones apocalípticas que ocurrió por jugar a ser dios. Además, como hilo conductor usaremos una fricada de las de verdad en la que nos harán pasar a simpáticos conejillos por monstruos gigantes y sanguinarios. La peli en cuestión se titula Larga Noche de Furia y se hace eco de un problema real que sufrieron las tierras australianas. La terrible plaga que azotó el lugar transformando el paisaje de ser un vergel al desierto que conocemos ahora. Aunque bueno, para seros honestos, tampoco es que profundice demasiado en el tema, ya que la peli deriva hacia el terror para convertirse en esto que estáis viendo aquí ahora mismo. Y bueno, más que terror da risa. Tal vez el problema que tiene es que se trata de una muy, 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 muy mala adaptación de una novela de 1964 titulada El año del conejo enojado, y que va de un presidente que para hacer frente a la creciente población de conejos manda diseñar una bomba que resulta ser un arma de destrucción masiva ideal. El tipo que es consciente de lo que tiene entre manos se da cuenta de que puede forzar la paz mundial, y termina con las tensiones nacionales con una especie de juegos del hambre. La historia es una locura que continúa con bombas nucleares que hacen mutar a los conejos convirtiéndolos en seres gigantes. En palabras del autor la escribió como una broma para fantasear con la dramática situación que estaba viviendo Australia, y que por desgracia sigue sufriendo. Ay, creo que lo único que tienen en común novela y película son los animalitos desproporcionados. A ver, antes de meterme en faena os cuento la historia que pone contesto tanto a la novela como a la peli. Para entender esta fijación por pintar a los conejos como seres peligrosos, nos tenemos que trasladar a 1859, en una época en la que no había grandes roedores dentro del continente australiano. Ese año un colono inglés llamado Thomas Austin tuvo una brillante idea, soltar 12 conejos en su finca para tener unos ejemplares con los que practicar la caza deportiva. No se menciona demasiado este dato, pero de fondo estaba el plan de convertir el recinto en un área de coto privado de pago. Y en verdad no le fue mal del todo. Al año siguiente anunció orgulloso que había eliminado en sus terrenos a más de 11.000 conejos. Todo un éxito. En 1866 los periódicos mencionaron que habían cazado a más de 50.000. Para los años 80 del siglo XIX, su avance ya era un problema de carácter nacional. El conejo en Australia no tenía depredadores naturales que le pudiesen dar caza, y eso hizo que su población se multiplicase exponencialmente. Casi al instante se dieron cuenta de que era imposible acabar con ellos a plomo y pensaron en aplicar otras fórmulas más eficientes. La primera solución que plantearon fue usar la propia naturaleza. Si los conejos no tienen ninguna amenaza, introduzcamos una. Además, como buenos ingleses pensaron en rentabilizar la solución, así que el animal introducido fue el zorro rojo, que también puede ser usado en cacerías. Idea brillante si no fuese porque el zorro, conocido por su astucia, rápidamente se dio cuenta de que ir a por los conejos era una pesadez, ya que le conocían y aparte son muy rápidos, encontrando mejor opción atacar a la fauna local, que no sabe de sus intenciones y que no les cuesta tanto capturarlos. Así hicieron una auténtica escabechina sobre las poblaciones de aves y ruidores, y no en las de conejos. Ok, ok, este plan no funcionó y el problema seguía creciendo exponencialmente. Su siguiente ocurrencia fue construir la mayor valla del mundo. El proyecto empezó en 1901 y duró hasta 1903, levantando un total de 1837 kilómetros. Por desgracia, parece que eso no evitaba su avance. Así que diseñaron otra ampliación, que sumó un total de 3.256 kilómetros y que se concluyó en 1907. Para levantarla usaron a miles de hombres y gastaron unos 250 dólares por kilómetro, así que calcular la avería. Y todo para descubrir que los conejos, wow, sorpresa, cavan y son capaces de pasar sin problema por debajo de esas murallas, por lo que tampoco se contuvo su avance. Años después, en 1951, la situación ya se había ido totalmente de madre. Se estimaba que la población de conejos giraba en torno a los 600 millones de ejemplares, habían deforestado medio continente y desplazado o destruido el hábitat, y por consiguiente extinguido a una decena de especies autóctonas. Uff, ya se había alcanzado un punto de no retorno, y como lo que pasaba era insostenible, pensaron en tomar medidas más drásticas y aplicaron la guerra bacteriológica. En Larga Noche de Furia aparece una conversación donde se habla de ese asunto de liberar agentes biológicos para contener las plagas. De hecho, investigando sobre este caso, ya desde la época de la valla, ya sabéis, 1907, están caminando en esa dirección, solo que sin éxitos significativos. Bueno, como os decía, en 1951 todo eso cambia y por fin los experimentos empiezan a dar sus frutos. Liberan el patógeno de la myxoma, con la garantía de que no afecta sobre humanos. Puede entrar en nuestro organismo, pero no tiene la capacidad de multiplicarse, así que es inocuo para nosotros. Sobre los roedores, en cambio, actúa de manera fulminante. En menos de 48 horas los deja ciegos, lo que les genera una enorme apatía que hace que no quieran alimentarse. Y os podéis imaginar qué ocurre. Al cabo de unos pocos días, su agonía acaba. Esta vez sí, la implantación de la medida fue todo un éxito. De los 600 millones de conejos, pasaron a ser menos de 100, así que habían encontrado una respuesta a su problema. O bueno, tal vez no tanto. Si se transmitió tan rápidamente la infección fue porque otros animales ayudaron a pasarla. Más en concreto, pulgas y mosquitos. Estos últimos tienen en ocasiones largas rutas migratorias. Pues bien, algunos de esos mosquitos aterrizaron en tierras sudafricanas. Y la myxomatosis, que es la enfermedad que transmitían, empezó a extenderse por el resto de roedores, causando así un auténtico desastre internacional. Por desgracia, en 1953, dos años después de arrancar este experimento, nadie se había percatado de los efectos colaterales en el continente vecino, por lo que se percibió la noticia como un triunfo total. Todo esto llegó hasta los oídos de un francés, un biólogo retirado que estaba pasando sus últimos años de vida en la campiña. Acostumbrado a oír en la taberna del pueblo las quejas de los agricultores porque los conejos se comen sus cultivos, decidió tomar cartas en el asunto. Desempolvó su antiguo laboratorio, atrapó dos conejos y les infectó con myxoma. Solo a un par, recordad. Bueno, pues este es el dato. En Francia, en 1953 se cazaron 55 millones de conejos. En 1954, 1.300.000. Se estima que el 98% de la población total de conejos pereció en esa jugada maestra. Que, por cierto, no afectó solo al país galo. La naturaleza no entiende de fronteras políticas, así que el mal se extendió por toda Europa, desencadenando todo un desastre. Y si estás pensando, pues vaya dato de mierda porque me dan igual los cazadores, te digo una cosa, el conejo tiene más depredadores. En concreto, el lince ibérico y las aves rapaces, por lo menos aquí en la península ibérica. Habiendo desaparecido su fuente de alimentación principal, el lince, que está diseñado para cazar en exclusiva liebres y conejos, pues su destino está más que firmado. A día de hoy quedan en torno a mil ejemplares y nos damos con un canto en los dientes porque en 2002 eran menos de 100. Y claro, con el águila real ocurre más de lo mismo y solo me estoy refiriendo a la fauna autóctona de la península ibérica, que esto ocurre en toda Europa. Por si os interesa saber qué pasó con el científico francés, que destruyó el ecosistema de un continente en una tarde, pues fue a la cárcel, tuvo que pagar una multa millonaria y la arruinaron. Ah, no, 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 espera, espera, que me he equivocado y leí el destino del tipo que comparte pelis en internet. A Hernán Deville le hicieron una medalla. Y es curiosa porque a un lado está su cara y en la cruz de la moneda un conejito muerto. Y no es broma. Y es que resulta que para los agricultores de Francia es un héroe. Volviendo con Australia, nos habíamos quedado en que la población se redujo de 600 a menos de 100 millones, pues los que sobrevivieron fue porque su cuerpo se adaptó y generó inmunidad. Se volvieron superconejos, al igual que en Larga Noche de Furia. Bueno, realmente no igual que en Larga Noche de Furia. No se volvieron gigantes, aunque sí más resistentes. Sea como fuere, teniendo en cuenta este contexto histórico, podemos entender mejor por qué alguien fantaseó con un argumento tan descabellado como el de la novela que os mencioné al principio. Así que los inmunes empezaron a reproducirse sin que les afectase la enfermedad. Y en 1959 no solo se había recuperado el número, sino que habían aumentado hasta los mil millones. Y que además eran superconejos, no lo olvidemos. Ay, 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 y la historia continúa. Ya que en 2017 lanzaron una nueva cepa más letal del mixoma, que por supuesto tarde o temprano llegará a Europa. Y que también sospecho servirá para reinmunizarlos. En Larga Noche de Furia no profundizan tanto en la historia que os he contado. Simplemente es el punto de arranque, o bueno, mejor dicho, la excusa para filmar otra película más de bichos hiperdimensionados. Algo que, por cierto, se puso muy de moda durante la Guerra Fría. Curiosa fantasía nuclear en la que la radiación no te mata, sino que te agranda. Ojalá. Respecto a esta idea de bichos gigantes, alguien del equipo de rodaje, no sé si el director, el de efectos especiales o el dire de foto, tiene un muy pero que muy serio problema con los tamaños. A veces los conejos son de las dimensiones de un caballo, a veces son más grandes que una casa, y otras como coches. Es todo un despiporre. Mirad, os comento de qué va. Ambientada en los Estados Unidos, los agricultores de Texas están sufriendo la mayor plaga de conejos de su historia. La solución pasa por envenenar los campos, con las implicaciones que eso tiene. Así que un tipo con tierras y un laboratorio decide intervenir. Dios, cómo me suena esto a lo del francés. Total, quien ocula a unos conejos una sustancia y deja que su hija se lleve uno que en teoría es del grupo de muestra. En menos de 3 minutos la niña ha conseguido que se fuge y a los 5 ya mide irregularmente como un gigante. Y más o menos ese sería el argumento. Después solo tenemos primeros planos de conejos en maquetas y cromas que honestamente encajan bastante mal. Después de haber escuchado esta colección de mongoladas, habrá peña con la sonrisa en la cara, imagino que por no llorar. Pues ahora rebobinemos un momento sobre lo que os he contado. ¿Recordáis que os mencioné de unos zorros que soltaron y que en vez de atacar a los conejos fueron directos a por los pájaros? Pues eso alteró realmente todo el ecosistema. El descenso de aves hizo que incrementase mucho el número de insectos, propiciando que la cantidad aumentase considerablemente. Tanto que acabaron volviéndose una plaga que afectó a sus cultivos. Sobre todo en las plantaciones de azúcar. Para 1930 ya era un problema serio, al punto de que habían perdido más del 80% de las cosechas de un año para otro. Los culpables eran unas larvas de escarabajo que se comían las raíces, así que intentaron poner remedio con soluciones químicas, pero sin demasiado éxito. Por eso pensaron en introducir una especie que fuese un depredador natural. Dios, parece que alguien no aprendió la lección de los conejos y los zorros. Total, que en una conferencia en Hawái alguien mencionó que los sapos de caña van fantásticamente para eliminar plagas de larvas. No lo pensaron más, no realizaron estudios sobre su implicación ni nada por el estilo. En 1935 importaron 102 sapos desde América Latina y los soltaron. Después de ese día el ecosistema australiano no volvió nunca más a ser el mismo. Actualmente se ha convertido en la especie invasora más numerosa de Australia. Y eso que los conejos pusieron el nivel bien alto. A estos animales se les conoce con el sobrenombre de sapo gigante, porque pesan en torno a los 2 kilos y medio. Por otro lado, producen entre 30.000 y 40.000 huevos al año. Las hembras son capaces de poner esos huevos después de cumplir su primer año de vida y continúan haciéndolo durante los siguientes 16 años. Sus renacuajos tienen un porcentaje de éxito de supervivencia del 15%, y eso es altísimo. Es decir, cada rana puede traer entre 4.000 y 6.000 crías al año. Vamos, que crearon todo un ejército para devorar larvas. Solo que hay un problema. Las larvas viven en la parte alta del tallo de la caña y los sapos lo hacen a ras de suelo. Y tened en cuenta otra cosa, pesando 2 kilos y medio no se les puede llamar precisamente grandes trepadores. Vamos, que no suben a los sitios. Es decir, el mundo de las larvas y el de estos sapos no está interconectado y por supuesto no forman parte de su dieta. Pasados unos años tenían sin exagerar cientos de millones de sapos que devoraban todo menos el bicho por el que les habían llevado ahí. Y aquí no queda la historia, porque estos anfibios empezaron a reducir el número del resto de animales pequeños australianos. Este sapo es capaz de comerse ratones y aves pequeñas, por lo que mermó considerablemente toda la fauna de bichos. Pero ahí no queda la historia. Resulta que esos anfibios son venenosos, ya que segregan una sustancia tóxica cuando se sienten amenazados. Eso hace que sus posibles depredadores caigan fulminados en menos de dos minutos. Gatos, marsupiales, dingo, todas esas poblaciones de sus potenciales cazadores naturales quedaron reducidas, ya que no tienen en su cuerpo desarrollado la toxina que neutralice su veneno. Y hay más, porque la sustancia en niños es peligrosa, pero en humanos adultos tiene un efecto psicotrópico bastante parecido al LSD, lo que ha creado adictos, aunque no un mercado negro, porque pensadlo, hay demasiados sapos sueltos como para hacer de eso un negocio. Y más y más, porque algunas familias los han adoptado como mascotas, ya que ellos mantienen los hogares libres de mosquitos. O también simplemente porque a algún niño le parece un animal simpático. Es más, la población australiana está realmente dividida por el tema de la plaga de estos sapos. Para algunos es una bendición, para otros es una pesadilla que está acabando con el ecosistema local. Si os interesa el tema, hay una serie de documentales que cuentan más en profundidad lo que ocurre. Y que se titula Kane Toads. Abajo dejo escrito el nombre porque mi pronunciación apesta. Además, la aproximación que hacen en ese vídeo es muy pero que muy particular. No es el típico documental cientificista. De hecho, junto a la Isla de las Flores, es el reportaje más loco que he visto jamás. Los planos que utiliza son realmente extraños. Las declaraciones que aparecen son megafrikis. Hay desde científicos reproduciendo su ruido de apareamiento a personas que los aman y los cuidan. Y otras que los odian al punto de diseñar toda una colección de formas ingeniosas y crueles para acabar con ellos. También hay una escena a los psicosis pero protagonizada por un sapo. Descripciones sobre su rito de apareamiento mientras el narrador pone voz seductora y se oye una banda sonora que es de lo más sugerente. Y en definitiva, no solo cuenta los motivos de la plaga desde la mirada científica, sino que profundiza en las relaciones que ha creado el propio ser humano con su problema. Vamos, que los testimonios de los vecinos son increíbles y se nota mucho que toda la población está súper dividida. Por ejemplo, desde el ayuntamiento del pueblo se levantó una estatua gigante del sapo que días después fue vandalizada y de nuevo recuperada por algunos vecinos como un símbolo de democracia y tolerancia. Manda narices que una especie invasora se convierta en la imagen de todo esto. Pero esperad, esperad, que aquí no acaba la historia. Desde hace 5 o 10 años, los científicos han comprobado que los ritmos de migración y conquista de estos sapos son cada vez más rápidos, pasando de conquistar 10 kilómetros al año a más de 50. Entonces se pusieron a estudiar sobre lo que había pasado y, voilà, han mutado. Ahora pesan menos y tienen las piernas mucho más largas, es decir, consiguen brincar el doble. Australia ya está barajando la posibilidad de liberar un agente tóxico que afecte al género de las futuras generaciones, lo que convertiría a los descendientes de los sapos solo en machos. De nuevo, tiene pinta de ser otra vez la idea del siglo. Frente a esto, la naturaleza ya está haciendo su trabajo. Los propios sapos parece que se han dado cuenta de su sobrepoblación y han empezado a practicar el canibalismo sobre sus renacuajos. Algo que sorprende demasiado a los científicos porque no tenían registrada esa práctica en su dieta, es decir, han realizado cambios culturales. Y antes de que me lo pongáis en la caja de comentarios, en Los Simpsons hay un capítulo titulado Bard contra Australia, donde se ve cómo desata una plaga de sapos por todo el continente. Sin duda hace referencia a esto que os he comentado. Ah, y si queréis una peli guapa sobre conejos, os aconsejo mucho Watership Down, que ya mencioné en algún que otro vídeo anteriormente. Y qué más deciros, creo que no hace falta demasiado reflexionar sobre estas historias. Jugar a ser dios con la naturaleza es siempre un error. Aunque hay otra cosa importante que señalar, cuando el daño está hecho, es bien difícil volver a un estado anterior. Si lo pensáis, existía una población humana antes de llegar el hombre blanco que era capaz de vivir en armonía con la fauna australiana. Por desgracia, los valores morales del liberalismo anteponen la rentabilidad económica a cualquier otra cosa, y eso pasa factura. Todas estas plagas tienen un origen mercantil. Que el hombre moderno no sea capaz de relacionarse con un entorno que controlaban perfectamente las poblaciones autóctonas dice muy poco bueno sobre la idea de superioridad cultural que difunde este modelo. Y bueno, me gustaría enviar un saludo a Gigi Byte, a Peter Pons, a José David PC, a Guillem Miró, a Mark Pons y de YouTube a Helio Roca. Creo que la mitad ya los mencioné antes, pero es lo que tiene cuando se suscribe Poca Peña. Gracias por estar aquí, soy Orrendus y estás en la film. Nos vemos en los vídeos.